En un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación, en aproximadamente 20 días se logró identificar y capturar a algunos participantes de los hechos de sangre presentados en el mes de junio, donde se hallan dos cuerpos decapitados. Es así que investigadores mediante información aportada por fuentes humanas, la recopilación de elementos materiales probatorios, evidencia física, se aporta a la investigación determinando la participación criminal de estas personas. Dentro de las actividades judiciales realizadas, se logró determinar que la génesis del hecho se derivó de un conflicto entre los mismos integrantes del grupo delincuencial organizado llamado La Inmaculada. Los hechos, ya lo dijo el coronel, sucedieron entre el 15 y el 16 de junio, en donde estas personas, a través de unos engaños para distribuir algún tipo de alucinógeno en un barrio determinado, es decir, en el barrio Rojas, hicieron que fueran estas dos personas allá a entregar una sustancia estupefaciente y con esos engaños los llevaron a este lugar, en donde posteriormente fueron ultimados y decapitados. Es de anotar que entre los capturados se encuentra alias el visco, líder de esta banda delincuencial y quien sería el autor intelectual de este hecho. Es importante destacar que el delito de homicidio agravado tiene una pena de hasta 40 años de prisión, junto con los demás delitos, que se habrá una comunicación de penas, pero la Fiscalía intentará, mejor dicho, pedirá la máxima condena por estos hechos atroces. Los capturados deberán responder por el delito de homicidio. Un juez de la República les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Gracias. 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 Gracias.